amigas y amigos de somos ángeles una lectura relacionada con la copa américa me puse la camiseta de mi queridísima selección colombia algunos dirán ay no se me quede oso esa camiseta ya está fuera de tiempo espérenme porque está haciendo mucho frío yo vivo aquí en bogotá y me quiera comprar a conseguirme la camiseta oficial de la selección pero esta es válida dígame si no es válida está súper linda camiseta la selección colombia vamos a mirar qué pasa con esta copa américa que promete ser una cosa increíble y algunos dirán a mis amigas argentinas las personas que saben miren que yo hasta la mandé a hacer con mi leo messi con la pulga para el mundial de fútbol que yo les decía que iba a ganar argentina de hecho el primer día de las lecturas y siempre cuando hacía lecturas que hice muy poquitas porque no o sino prácticamente necesidad de decir en las primeras lecturas que argentina iba a ganar el campeonato mundial y así mismo fue bueno aquí también tenemos a nuestra camiseta de argentina amados a raticos me pongo la camiseta de argentina cuando salgo alguna parte me parece divina me encanta además ustedes saben que soy una seguidora fan ferviente de leo messi pero también amo a mi queridísima colombia me refiero al equipo a mi selección colombia entonces pues aquí hay una dualidad así tenaz vamos a mirar hay muchos equipos que son buenísimos ustedes dirán bueno y aquí entonces cómo es el tema vamos a mirar vamos a mirar así de manera muy juiciosa voy a empezar a destacar los equipos que por energía sienta yo que van a ser los mejores vamos a arrancar como por grupos porque aquí no hay que descalificar a ninguno miren la eurocopa es una cosa increíble por allá o las copas que se hacen en este continente increíbles pero acá también por este lado los equipos son todos muy buenos aquí no se puede meditar a ninguno si ni se puede entrar a especular y decir no es que como es por ejemplo argentina brasil uruguay ya ellos son los únicos no hay que mirar a ver qué sorpresas se pudieran estar dando en la copa américa vamos a ver en esta época en este hoy vamos a empezar con el grupo argentina perú chile y canadá argentina perú chile y canadá vamos a mirar una carta de el zodíaco vamos a mirar de varios y vamos a ir clasificando como cuáles podrían llegar a ser como los más competitivos vamos a mirar grupo argentina perú chile y canadá bueno todos son buenísimos canadá la verdad yo no podría pues aseverar así como con total claridad presten mucha atención igual yo estoy aquí muy atenta de izquierda a derecha arrancamos con argentina luego nos vamos para perú luego seguimos con chile y luego nos vamos para canadá vamos a mirar vamos a mirar igual vamos a también sacar este otro tarot que es el tarot de las energías y los chakras vamos a mirar mirar energías para este primer grupo grupo vamos a ir clasificando grupo a vamos a mirar del grupo a argentina perú chile y canadá hoy pero es un equipo que uno dice hay uno no quisiera jugar cuando a colombia le ha tocado jugar con perú pero le pone a colombia y a todos siempre la piedrita en el zapato pero es un equipazo todos estos pero se les digo los equipos nuestros hay dios todos son buenísimos son muy muy buenos de muy alta categoría vamos a mirar otra carta les vamos a regalar otra carta a estos equipos que energías estamos viendo en esta época en este presente en este hoy vamos a mirar para argentina la carta de la luna la carta de la luna tiene que ver con ensoñación tiene que ver con esta ilusión grandísima pero grandísima de este super equipo y es la carta de los sueños la carta de la magia la carta la intuición o sea es como que argentina sabe la tiene clarísima en que pudiera estar pasando digamos en esta primera parte le pudiera estar yendo muy bien abrirse al descubrimiento veo que argentina puede estar haciendo muy buen papel de entrada les sale argentina un papel increíble o sea muy seguros una intuición que los va a llevar a consolidarse viene perú que como les digo ay dios mío pero hay que tenerle miedo a perú la carta de la templanza de la fortaleza pero va a estar fuerte va a estar fortalecido muy seguramente en esta en esta primera fase y esta carta de la templanza para los hermanos peruanos tiene que ver de muchísimas pero de muchísimas maneras posibles con que le va a tocar durísimo no va a ser tan fácil para perú salir adelante va a encontrarse con partidos muy muy duros o sea como que los partidos para perú no van a estar de ay perú ya ganó ya pasó ya todo fácil no pero sin embargo veo que van a estar bastante equilibrados bastante equilibrados y veo que pueden estar también dando una sorpresa importante sin embargo en algún momento de la copa américa perú puede estar trastrabillando aquí veo humos y espejos circunstancias de dificultad para mis hermanos peruanos eso es lo que estoy viendo vamos a mirar chile el 8 de oros la carta del 8 de oros para los chilenos habla de entrada sobre que ellos van a estar muy estudiosos muy concentrados muy como dirigidos a ganar o sea veo una carta muy fuerte vi muy fuerte ahorita argentina pero también vi a chile fuertísimo pueden estar contándonos una historia importante puede ser que chile esté bastante bien preparado bastante sólido ahorita ojo con lo que les estoy diciendo ahora miremos la carta de el mundo para canadá la carta del mundo esta carta del mundo para ellos tiene que ver con nuevos ciclos con nuevos comienzos con personas nuevas que vienen a ser parte de este equipo y que pudieran dar una digamos una sorpresa importante van a estar muy atentos a mirar de qué forma pudieran estar ellos defendiéndose más que atacando o sea que vi un poquito más flojo a canadá que los demás pero bueno esto es como de entrada y ahorita de entrada más fuertes y lo voy a escribir acá a argentina y a chile no significa que a perú no pero estoy viendo energía de entrada vamos a mirar en el futuro vamos a ir mirando más energías ahora vamos a mirar a méxico méxico lindo y querido bendiciones para mis amigas mexicanas para mi maría guadalupe para mi querida yadira ya en méxico en eeuu se están mexicanas viviendo vamos a mirar yo tengo otras amigas mexicanas wey vamos a mirar méxico ecuador venezuela jamaica vamos a mirar para estos equipos importantes méxico ecuador venezuela y jamaica así rápidamente estas son energías recordemos que nosotros no somos dios la vez pasada la tiene durísimo argentina y dije que argentina iba a ganar el mundial ahorita veo fuertísimo argentina de todos de entrada estoy viendo el más fuerte argentina y si de una vez les digo vamos a mirar méxico ecuador venezuela y jamaica bueno recuerden de izquierda a derecha méxico ecuador venezuela y jamaica vamos a mirar desde atrás desde el tarot de los chakras me encanta es también para mirar a ver qué pueda estar sucediendo méxico ecuador venezuela y jamaica vamos a mirar y méxico es buenísimo también los ecuatorianos están en un momento espectacular venezuela también eso es un competidor también fuerte por eso les digo definitivamente es que los equipos nuestros son muy buenos son muy buenos por eso les decía no hay que descalificar a ninguno ni poner a ninguno por fuera hay que mirar energía de entrada para todos saber cómo los estamos viendo vamos a mirar a méxico guau vamos a mirar a ecuador que son demasiado buenos venezuela jamaica bueno de entrada para los mexicanos el 2 de copas es una muy buena carta es una carta de un encuentro totalmente digamos positivo en donde el amor por la camiseta para los mexicanos va a estar desbordante o sea que méxico se va a lucir veo que méxico va a estar muy aguerrido se van a abrir al descubrimiento de pasar es probable es probable a otra fase o sea veo que méxico pueda estar manejándose de manera bastante positiva miremos a ecuador los ecuatorianos que son tan buenos el 8 de bastos este 8 de bastos tiene que ver con sincronicidad intuición resolución van a estar así como comprometidos en un es de pronto en un partido van a estar así como que pero la van a sacar veo que van a estar luchando se la no va a ser fácil para ecuador pero van a estar muy sin o sea como muy sincronizados veo que ecuador va a dar la pelea también puede estar metiéndose aquí ahorita méxico y ecuador por lo menos en esta primera fase uy veo que ecuador va a estar dando guerra pero va a estar mostrándose muy fuerte vi fuerte a méxico y ecuador por esta última carta que le saqué a ecuador veo que ecuador también pudiera estar muy muy fuerte vamos a seguir mirando pero la carta venezuela aquí veo la carta al colgado como les digo son energías puede ser que algo no 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 salga también o se frustren un poquito los venezolanos sin embargo veo esta carta de una visión más allá veo que ellos van a estar también muy peleando uy en este en este en este el grupo b va a ver bastante o sea va a estar fuerte este grupo va a estar muy fuerte para elegir porque venezuela no se va a rendir tan fácilmente no van a hacer no se van a rendir tan fácilmente pero veo ciertos inconvenientes venezuela tener ciertos inconvenientes el 5 de copas para jamaica no lo veo la verdad así como bien sincronizado miren el 5 de copas que tiene que ver con pérdida tiene que ver con tristeza pudiera ser que no le vaya también a jamaica veo allí cosas que no no me van bien veo que el grupo no pudiera estar tan sincronizado así que de esta parte estoy viendo fuerte a méxico y a ecuador vamos a seguir mirando vamos a seguir viendo estados unidos uruguay panamá y bolivia uy dios 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 estados unidos bueno estados unidos algunos dicen nada estados unidos no están bueno estados unidos le puede hacer el fuego a cualquier equipo y dañarle el caminado como se dice uruguay pues buenísimos uruguay es un equipo muy fuerte para ganar la copa américa también panamá y bolivia vamos a mirar a panamá y bolivia qué sucede entonces lo mismo el tarot del zodíaco vamos a entrar igual a mirar de izquierda a derecha izquierda derecha vamos a mirar entonces en este presente en este ahora en este hoy el tarot del zodíaco vamos a mirar que nos dice este tarot del zodíaco para estos equipos super equipos estados unidos uy los uruguayos por dios me les quito el sombrero panamá y bolivia siempre nos pone trabas también los bolivianos siempre nos saben descolocar a todos los equipos bueno vamos a mirar qué pasa uy el grupo de colombia está muy fuerte dios mío ahorita vamos a mirar a colombia para finalizar bueno eeuu uruguay panamá y bolivia vamos a mirar qué pasa con vamos a mirar el tarot de las energías y de los chakras y de los chakras vamos a ver de entrada vamos a mirar entonces uy vía bueno vamos a mirar eeuu bastante carga bastante carga porque el igual el la copa américa salía en eeuu no entonces una responsabilidad grandísima los pudiera poner a ellos así como en ciertos aprietos como medio estresados un poquito van a reconocer sus límites van a entender que no pueden presionarse tanto y pueden llegar a tener ahí de pronto cierto estrés por querer ganar pero veo que por ahí pudieran dar una sorpresa eeuu una sorpresa importante miren aquí la llama de la musa o sea ellos se la van a guerrear y van a querer ganar allá en eeuu o sea veo que puede existir una sorpresa miren el 7 de copas para uruguay 7 de copas para uruguay significa de muchísimas maneras posibles que uruguay pudiera llegar a matar o sea vencedor sísimo este 7 de copas es una es una carta que habla sobre deseos sobre anhelos sobre ilusión sobre elección significa que todos estos anhelos se pueden estar llevando a la realidad no va a ser fácil para uruguay va a estar competitivo eeuu también pero veo esta rosita así súper linda o sea que veo que uruguay que la catarina luchando para pasar a otra fase veo que si lo pudiera estar logrando uruguay de entrada panamá el 8 de copas esta carta del 8 de copas tiene que ver con exploración con un panamá que pueda estar en esta época digamos que con nuevos ciclos con nuevos personajes con nuevos jugadores que puedan servirle bastante bien a panamá sin embargo veo que no van realmente a ser como protagonistas tan protagonistas veo aquí como ciertas tristezas vamos a mirar el rey de copas para bolivia miren que yo les he dicho que bolivia en algún momento le puede poner la pata a cualquier otro equipo el rey de copas para bolivia el rey de copas para bolivia tendría que ver con que pueda existir una posibilidad grande de guerrear y dejar una muy buena imagen veo que bolivia va a darnos una sorpresa en esta en esta contienda nos va a estar dando una oye dios mío lo que estoy viendo es que nos va a estar dando una sorpresa estoy viendo a uruguay fuertísimo uruguay y a bolivia me lo voy a jugar a bolivia porque viene fiel más fuerte de bolivia que de eeuu pero bueno ahí va a pasar algo entre eeuu y bolivia vamos a mirar más adelante vamos para la parte final vamos a mirar a brasil colombia paraguay costa rica en el grupo de uy no pudiéramos decir que este es el grupo de la muerte no está durísimo brasil ustedes saben que brasil es brasil brasil es un mega equipazo colombia colombia hermosa divina amada es un mega equipo no lo digo por ser colombiana pero pues colombia ahorita está en un nivel buenísimo está muy bien y pues los paraguayos ni que decir son un excelente grupo costa rica costa rica vamos a mirar qué pasa con costa rica algunos dirán a decirme con algunos tú no hablas mucho es que yo hablo sobre lo que de pronto no es de mi percepción como persona que hace estas lecturas con amor sino como persona que a le ha gustado el fútbol entonces yo digo bueno costa rica vamos a mirarlo todos pueden estar dando una sorpresa importante brasil colombia paraguay y costa rica aquí todos entran a pensar bueno qué va a pasar con nuestra querida selección colombia vamos a mirar qué va a pasar con colombia vamos a mirar vamos a ver qué pueda estar sucediendo con estos equipos y de paso pues con colombia vamos a mirar como le digo estas son energías y las energías todo el tiempo son cambiantes son cambiantes recordemos vamos a mirar vamos a mirar brasil colombia paraguay costa rica desde el tarot de las energías y los chakras hay que poner a trabajar este calor bastante para que nos digan para que nos regale información importante brasil colombia paraguay y costa rica vamos a mirar que pueda suceder que pueda pasar vamos a ver en este presente en este ahora en este hoy dios mío santísima vamos a mirar bueno energías aquí objetividad si sea colombia linda y querida aquí lo que salga para todos como energía uy dios uy dios mío santísimo bueno para brasil el caballero de espadas bueno brasil ahí les cuento el caballero de espadas para brasil tiene que ver con agilidad mental con inteligencia el pensador o sea durísimo brasil muy duro esta es una carta ganadora de entrada para brasil abrirse al descubrimiento esto le pasó también a argentina si no estoy mal ahorita que estaba leyendo muy buenos en un muy buen nivel ahorita estoy viendo que brasil va a entrar en un muy pero en un muy buen nivel vamos a mirar a colombia la carta la templanza la fortaleza van a estar recios van a estar fuertes colombia va a estar aguantando aguantando partidos duros pero va a estar equilibrado y va a estar mutando de un partido al otro colombia va a estar siendo fuerte miren esta carta la explosión de magia vamos a ver a luisito díaz tal vez si se me cruzó que vamos a estar viendo una jugada de ensueño colombia se va a estar luciendo en el mundial digo yo en esta copa américa de una manera increíble o sea que estoy viendo fuertísimo a brasil y a colombia de entrada esperen un segundito brasil y colombia vamos a mirar esperen un segundito como si ustedes no me estuvieran esperando como si ustedes se fueran ustedes están ahí bueno vamos a mirar es que me da así como como nervios no es cierto mirar el paje de espadas para paraguay el paje de espadas para paraguay significa que paraguay va a estar bastante veloz van a estar corriendo mucho van a estar dejándose llevar mucho por la intuición también veo un pensamiento veloz pero veo que en algún momento puede estar fallando algo puede estar fallando algo puede ser que entre ellos en algún momento algo pueda estar fallando y las cosas echen para atrás para paraguay pero veo que de entrada van a entrar muy sincronizados con mucha velocidad van a estar corriendo hartísimo pero veo que algo pudiera estar fallando en el camino vamos a mirar que puede ser miren para costa rica de entrada vienen con esta carta uy este grupo va a estar va a estar durísimo el haz de copas bueno el haz de copas podría estar hablando sobre bastante alegría sobre fertilidad y abundancia o sea que costa rica nos pueda estar dando una sorpresa uy dios mío miren el despertar del león para costa rica veo que el grupo más duro de todos va a ser el grupo D o sea no va a ser fácil pasar a la otra ronda así como tan veo que que va a estar complicado vamos a mirar entonces de lo que he visto quienes están fuertes está argentina y chile vamos a colocar aquí argentina mentiras vamos a poner un poquito más a trabajar estos tarots vamos a poner ahorita a trabajar argentina chile méxico y ecuador vamos a mirar estas cartas vamos a concentrarnos mucho desde el tarot de las energías y de los chakras para estos cuatro equipos vamos a trabajar con el tarot de las energías y de los chakras y de los arcángeles también vamos a mirar ahorita que viene como energía entonces vamos a mirar argentina chile méxico y ecuador vamos a mirar desde el tarot de los arcángeles también para estos chicos para estos equipos queridos las energías pueden ser cambiantes todo puede cambiar de muchas maneras posibles yo me acuerdo cuando él hace tal vez un año y medio que ganó mis universo estados unidos y yo decía esta chica tiene una fuerza un poder y yo me acuerdo que colombia estaba dentro de las chicas más lindas y yo decía no pues hay la que tiene más fuerza de ese estados unidos y estados unidos ganó hay energías de energías bueno la verdad yo veo aquí argentina divinamente bien o sea un equipo con penetra una tierna caricia o sea messi y compañía se van a estar luciendo veo argentina argentina muy fuerte vamos a sacar otra papeleta aquí estoy viendo argentina demasiado fuerte argentina super fuerte para ganarse la copa américa veo aquí que se van a sentir bastante orgullosos por el excelente trabajo de ellos y veo que definitivamente van a estar demasiado sincronizados argentina vamos a mirar a chile bueno ellos tienen posibilidades importantes ellos realmente tienen una oportunidad grande en la copa américa pero veo que algo de pronto de pronto aquí habla sobre el caballo de ariel esta carta del caballero de ariel habla sobre que queda mucho todavía porque realizar es un equipo que está transformándose que está cambiándose pudiera ser pudiera ser que en algún momento de la copa américa algo no saliera también como ellos quisieran argentina méxico lindo y querido lo veo fuertísimo miren la llamada la musa veo que méxico puede estar llegando lejos o sea que aquí estoy viendo también a argentina y a méxico fuertes de entrada una comunicación importante entre el equipo de méxico o sea esto pudiera ser muy favorable para ellos vamos a mirar ecuador ecuador con el vaso excelente y lleno ecuador haciendo un muy buen trabajo ecuador súper competitivo veo que puedan estar sintiendo cierto estrés finalizando o en la mitad de la copa pero ahorita veo argentina ecuador y méxico como más digamos más afianzados vamos a mirar ahorita a uruguay bolivia brasil colombia y costa rica vamos a mirar a estos cinco equipos a ver para no demorar tanto la lectura y llegar como a cuáles serían los más fuertes vamos a mirar cuáles serían los más fuertes vamos a mirar de entrada argentina méxico y ecuador aunque estoy viendo ecuador y argentina de entrada como los más fuertes déjenme decirles argentina y ecuador por ahora como los más fuertes por lo que he visto por energía vamos a mirar ahorita a uruguay a bolivia vamos a mirar a brasil a colombia y metamos a costa rica porque pues la energía de costa rica ahorita fue una energía poderosa vamos a mirar como les digo aquí no se puede descalificar a ningún grupo todos son buenos son energías que son variantes pero por lo menos de entrada como arrancan las energías para cada equipo que equipo pudiera estar ganando la copa américa vamos a mirar los del tarot de los arcángeles también para estos 5 equipos vamos a mirar entonces de entrada vamos a mirar a uruguay bolivia brasil uy brasil colombia y costa rica uy costa rica dios 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 costa rica bueno veo uruguay fuertísimos también uruguay va a estar muy fuerte al igual que argentina vamos a mirar a uruguay también como un equipo fuerte mira hoy estudia de suerte la de ariel esta es una carta ganadorcísima o sea uruguay super ganador vamos a mirar a uruguay yo les decía bolivia vamos a mirar bolivia puede ser que en algún momento salga más como replegados hacia atrás como a defenderse veo que pudiera estar saliendo bolivia en algún momento van a ser un buen juego pero puede ser que salgan en algún momento brasil ganando miren aquí aparece con la corona o sea brasil fuertísimo también metámoslo aquí en esta lista brasil fuertísimo un equipo compacto de muchas maneras posibles vamos a mirar a colombia con los pies bastante bien puestos sobre la tierra es decir siendo bastante digamos competitivos poco arriesgados veo que van a estar como intentando de muchas maneras estar sincronizados veo que en algún momento de la competición de la competencia colombia pudiera tener algún cierto grado de complejidad ¿no? o sea nuestra querida selección colombia veo a costa rica fuerte ay dios mio bueno vi esta energía de entrada para costa rica fuertísimo y veo la carta del sol también para costa rica o sea que veo que costa rica se puede estar metiendo en esta digamos en esta final vamos a mirar nuevamente dios mio algunos dirán no se me siga metiendo a colombia voy a meter a colombia nuevamente por ser colombiana veo que colombia puede llegar a trastrabillar en algún momento argentina ecuador uruguay tenemos 1 2 3 4 5 y 6 grupos y 6 ay dios que hacemos dios mio vamos a mirarlo desde ah no desde el tarot de los cristales y de los ángeles vamos a hacer dos grupitos y ya con esto vemos energías generales de entrada para predicciones copa américa 2024 argentina brasil vamos a mirar argentina brasil y colombia por un lado y luego ecuador uruguay y costa rica por otro lado vamos a mirar como les digo todos los equipos son dignos de ganar son estupendos son excelentes son energías que salen yo me podría equivocar bastante pero yo creo que por lo menos con los últimos o con los que o con el que gane o con los que vayan por lo menos adelante no creo yo les decía a ustedes que con respecto a argentina no me equivoqué yo dije pucha es que vi a argentina de un comienzo muy fuerte ahorita también estoy viendo muy fuerte argentina argentina brasil y colombia vamos a mirarlos brasil y colombia vamos a mirar desde el tarot de los ángeles vamos a mirarlos desde todas las perspectivas posibles vamos a mirar entonces argentina brasil y colombia vamos a mirar argentina brasil y colombia bueno aquí veo que también es que va a estar muy duro veo que va a estar muy competitivo esta copa américa ellos van a estar muy pegados a dios porque también argentina en algún momento van a estar así como uy dios mío como así contra los rines también en las siguientes fases es que esto va siendo cada vez más difícil pero veo que tienen ellos también la protección ellos van bastante protegidos ellos van bastante seguros así que ellos tienen la carta de la protección significa que la carta de la suerte también los va a estar acompañando o sea veo que argentina sigue siendo fuerte vamos a mirar yo les decía que de entrada miramos argentina brasil y colombia ellos brasil pudiera experimentar también cierta complicación en ciertos partidos ya desde la mitad ya llegando hacia el final de la copa américa va a estar muy pero muy peleada la copa américa algo puede estar pasando con brasil algo puede estar pasando con brasil vamos a mirar o sea le marca bonito pero algún problema puede estar pasando con brasil colombia pasión y propósito puede ser que colombia arranque como con ciertos problemas como raspando el plato como dicen y después como que nos va a poner a todos a vibrar colombia pasión y propósito lo vamos a ver que colombia va a llegar lejos también colombia vean miren bastante inteligente como que va a tener partidos así como muy densos que vamos a decir no colombia va a salir pero veo que va a llegar lejos colombia veo que va a llegar lejos al comienzo veo a brasil muy fuerte y luego lo veo un poquito como echando para atrás vamos a mirar al que veo como más sólido es argentina ecuador uruguay costa rica vamos a mirar ecuador uruguay y costa rica ecuador uruguay y costa rica veo muy fuerte de entrada a argentina la verdad lo veo muy fuerte veo fuertísimo fuertísimo argentina para ganar la copa américa vamos a ver ustedes saben que yo amo mi selección colombia que quisiera amarilla que gane la copa américa y hay que hacerle fuerza a la selección colombia pero ustedes saben también que argentina es un equipazo me encanta los amo también vamos a mirar mis respetos a brasil brasil también es un mega equipo veo que de pronto pueda estar trastrabillando en algún momentico pero como les digo es la energía del momento vamos a mirar entonces ecuador también veo ecuador muy fuerte saben uruguay y costa rica por energías como les digo más adelante estaremos haciendo más lecturas cuando ya estemos finalizando para mirar que pueda estar sucediendo que países puedan estar entrando en el ramillete de los más importantes como de los que puedan llegar a la final vamos a mirar bueno vamos a ver uy neymar es una cosa increíble es espectacular la verdad creo que nos vamos a gozar de esta copa américa porque hay muy buenos jugadores vamos a mirar ecuador uruguay y costa rica bueno aquí veo que ecuador por alguna circunstancia podría estar ahí como medio cojeando en algún momento o sea como les digo al comienzo como que muy fuerte y algo mira curación emocional profunda puede ser que algo pase algún jugador salga lesionado alguna cosa por el estilo veo que ecuador algo pueda estar pasando con ecuador ojalá que no son muy buenos pero veo algún puntico negativo hay como una energía negativa algún puntico hay alguna piedrecita en el camino vamos a mirar también entonces a uruguay también veo uruguay fuertísimo para ganar la copa américa mira oraciones que encuentran respuesta o sea como que ellos estuvieran direccionados a ganar mira la copa excelente y llena o sea de entrada también ay dios mío se me cayó el estero uruguay muy 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 fuerte vamos a mirar uruguay super super mega fuerte y costa rica como les digo hace mucho tiempo no veo un partido de costa rica pero costa rica pudiera ser el palo o no el palo porque pues ellos también obvio todos tienen lo propio pero costa rica pudiera dar una sorpresa en esta copa américa porque un movimiento poderosísimo preparados para hacer las cosas bien así que equipos que van a competir con costa rica ay dios mío que es brasil colombia paraguay costa rica dios mío mucho cuidado con costa rica porque costa rica va a estar durísimo de entrada siento la verdad muy fuertes de entrada de entrada a uruguay y a argentina o sea uruguay argentina haganme el bendito favor están durísimos para ganar esta copa américa colombia pueda estar haciendo un papel super dios mío importante pero algo por ahí algo por ahí pudiera estar haciendo trastrabillar porque al comienzo tenían un puntico negativo brasil también tuvo un puntico negativo y ecuador unas energías por ahí medio enredadas pero igual llegando ellos todos los que les estoy diciendo a un punto importante en la copa américa vamos a mirar a ver qué pasa con costa rica sigamos a costa rica de cerca esto de entrada es o lo que tiene que ver con predicciones de la copa américa ustedes ya saben cuáles son los equipos de entrada que están fuertes fuertes ya les dije américa con la pulga la copa américa argentina con la pulga esperemos que colombia esté durísimo con luis y más adelante seguiremos viendo energías esta es la primera energía no significa que ellos ya vayan a ganar todavía los otros equipos los otros países hermanos hay que hacerle fuerza a cada quien a su país a ver qué sucede pero son las energías de entrada yo con estas dos camisetas obviamente mi selección colombia y aquí estos amigos míos que amo también si no se han suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que se suscriban para que me regalen un like para que activen la campanita notificaciones y lógicamente para que me regalen comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes comunidad divina de somos ángeles que gane el mejor vamos a ponernos a ponernos todas las camisetas de nuestros correspondientes países y a gozarnos esta copa américa con muchísimo amor bendiciones para todos estos países hermanos y todos son unos duros tenemos espero fútbol aquí en latinoamérica para dar y convidar bendiciones nos vemos chao estoy muy emocionada